¡Salva a la mona Mandy! ¡Patulla Canina al centro de mando! ¡Cachorros! ¡Acabamos de oír que la lava del volcán ha destruido un puente! ¡Atrapando a la mona Mandy! ¡Tenemos que ayudarla! Marshall puede enfriar las rocas ardientes usando sus cañones de agua para que podamos llegar al puente. Entonces Rocky podrá reparar el puente para que podamos rescatar a la mona Mandy. Podemos decir a los monos que no es seguro usando la sirena del camión de Chase. Y Skye usará su helicóptero para ayudar a Rocky a llegar al puente roto. ¡Patulla Canina, vamos a salvar a la mona Mandy! ¡Marcha! Rocky Chase Skye Marshall ¡Ayuda a los cachorros a llegar al puente roto y repararlo para que podamos rescatar a la mona Mandy! ¡Detecto una huella de pata dorada en algún lugar por aquí cerca! ¡Una huella de pata dorada! ¡La has conseguido! ¡Recoge todas las huellas de pata doradas que puedas encontrar! ¡Ayuda a los cachorros! ¡ Sheila! ¡Ayuda a los Tic, izquierda. ¡Deprisa! Tienes que pasar a través del camino antes de que se cierre. Encuentra y recoge las galletitas para cachorro que puedas. ¡Buen trabajo! ¡Casi hemos llegado! ¡Buen trabajo! ¡Torre perfecto! Recoge las galletitas que hay en una misión para ganar los premios especiales galletita de cachorro. ¡Tenemos que pasar las rocas ardientes que hay más adelante! ¡Sigue avanzando y ayuda a enfriar las rocas con los cañones de agua de Marshall! ¡Sigue recogiendo las galletitas de cachorro donde quiera que las encuentres! ¡Esas rocas están demasiado calientes para poder cruzar! ¡Marshall puede usar sus cañones de agua para enfriarlas! ¡Escoge la habilidad de cachorro que necesitas usar! ¡Qué guay! ¡Apunta el chorro de agua moviendo el stick izquierdo! ¡Lo has conseguido! ¡Ya está casi a punto! ¡Sigue así! ¡Hay una huella de pata dorada cerca! ¡Apunta el chorro de agua moviendo el 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 agua ¡Has conseguido las galletitas de cachorro! ¡No es seguro para los monos! Necesitamos a Chase para conseguir que se muevan ¿Qué habilidad de cachorro debes usar? Inténtalo otra vez De acuerdo, ahora podemos seguir avanzando Escoge la habilidad de cachorro que debes usar ¡Buen trabajo! Apunta el chorro de agua moviendo el stick izquierdo ¡Tan increíble! ¡Ya está casi a punto! ¡Sigue así! ¡Bien hecho! ¡Has ayudado a Marshall a enfriar las rocas Para que Rocky pueda seguir y reparar el puente Y para que podamos rescatar a la mona Mandy ¡Rocky! ¡Estamos a mitad de camino! Escoge la habilidad de cachorro que te ayude a seguir adelante ¡Lo has conseguido! Una subida tan increíble ¡Sigamos avanzando! ¡Encuentra todas las galletitas de cachorro que puedas! Hay una huella de pata dorada por aquí cerca ¡Has conseguido una huella de pata dorada! ¡Mira si las puedes encontrar todas! ¡Mira si las puedes encontrar todas las galletitas de cachorro! ¡Recoge las galletitas que hay en una misión para ganar los premios especiales galletita de cachorro! ¡Has conseguido! ¡Has conseguido una rueda de un c 블� eden发 ¡Has conseguido una! ¡Gracias! Encuentra y recoge las galletitas para cachorro que puedes Rocky no puede saltar tan lejos, necesitamos Skye para mover ese tronco para que podamos avanzar, elige la habilidad de cachorro que te ayude a seguir avanzando De acuerdo, ahora podemos seguir avanzando Escoge la habilidad de cachorro que te ayude a seguir adelante ¡Así se hace! ¡Una subida tan increíble! ¡Sigamos avanzando! ¡Hay una huella de pata dorada cerca! ¡Sigue recogiendo las galletitas de cachorro donde quiera que las encuentres! ¡Has encontrado una huella de pata dorada! ¡La mona Mandy necesita nuestra ayuda! ¡Ayuda a Rocky a reparar el puente para que podamos salvarla! Para mover la cuerda, mueve el stick izquierdo ¡Deprisa! ¡Tienes que pasar a través del camino antes de que se cierre! ¡Recoge las galletitas que encuentres para allá! ¡Buen trabajo! ¡Casi hemos llegado! ¡Escoge la habilidad de cachorro! ¡Escoge la habilidad de cachorro que debes usar! ¡Qué guay! ¡Ayuda a Rocky a mover todas las piezas al lugar correcto! ¡Pero perfecto! ¡Buen trabajo! ¡Pero perfecto! ¡Pero perfecto! ¡Has ayudado a arreglar el puente y salvar a la mona Mandy! ¡Vivita y coleando! ¡No hay nada imposible para la patrulla canina! ¡Al recoger tantas galletitas para cachorro has ganado una galletita de oro! ¡Has encontrado todas las huellas de pata doradas! ¡Y se ha desbloqueado otra foto! ¡No! 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 ¡No!